La Red Social de Convivencia es una herramienta tecnológica que aporta la construcción de paz a través de la generación de espacios de diálogo. Los actores tienen un punto de encuentro en una sola plataforma, donde podrán narrar temas relacionados con convivencia, atención a víctimas, restitución de derechos y construcción de paz en el Departamento de Nariño. ¿Cómo hacer parte de la Red Social de Convivencia? Ingrese desde su navegador de internet a redconvivencia.vivedigitalnariño.com El menú principal le permite acceder de manera ágil a opciones como amigos, ágoras, blogs, fotos, encuestas, videos y eventos. Igualmente puede encontrar los videos recientes y las actividades más importantes que se han realizado, así como también las últimas actualizaciones de usuarios que hacen parte de la Red Social. Para registrarse como usuario e integrar la comunidad, usted podrá dar clic en el botón Únete, ubicado en la parte derecha de la plataforma, donde debe ingresar sus datos personales para ser parte de la Red Social de Convivencia. Si usted pertenece a alguna institución, fundación o entidad de carácter público o privado, podrá realizar su registro ingresando el nombre de la institución en el formulario. Vía correo electrónico recibirá un mensaje de bienvenida y conocerá el código de ética de la Red Social de Convivencia, donde se especifica cuáles son las normas dentro de la red. Una vez registrado como ciudadano o institución, usted puede explorar la plataforma en su totalidad. En inicio podrá encontrar las últimas actualizaciones de usuarios, amigos conectados y últimas conexiones. Además conocerá si existen eventos próximos a desarrollarse. Para personalizar su cuenta, usted tiene la opción de subir una foto de perfil y una de portada. Igualmente diligenciar datos personales y actualizarlo. Como usuario, usted podrá compartir estados, fotografías, enlaces, encuestas, blogs y subir archivos de audio y darlos a conocer a sus amigos, contando con la opción de privacidad que le permitirá manejar adecuadamente quién puede ver sus contenidos. Desde su cuenta de usuario, usted puede acceder a ágoras como Estos son espacios de diálogo e interacción con otros usuarios, fotos, eventos, discusiones, blogs, enlaces y música. La Red Social de Convivencia hace parte del proyecto Nariño Vive Digital, una iniciativa del Ministerio TIC, Colciencias, la Gobernación de Nariño, la Universidad de Nariño, la Federación Nacional de Cafeteros, la Alcaldía de Pasto y como operador, Parque Sob Pasto. Bienvenido a la Red Social de Convivencia. Ahora usted forma parte de este espacio de comunicación y construcción de paz. Red Social de Convivencia. Aporte TIC para la paz.